El invierno prácticamente borró del mapa la vereda Buenos Aires en Anzuategui, Tolima. Varias zonas están aisladas y solo han podido recibir ayuda de las fuerzas militares por vía aérea. Arnulfo Méndez. María Cristina, Jaime Torres y Carlos Cuellas de Noticias Uno lograron llegar a la zona. Hay 550 familias damnificadas y 2.800 personas han tenido que dejar abandonadas sus casas para salvarse. Ella nos auxilió, ella nos auxiliaba y yo le decía, ay señor Santísimo, órganos la puerta que se nos esté yendo a la casa. Así fue como la señora Belarmina vivió esta madrugada el momento en que el cerro se deslizó y se llevó su casa. Como ella, un número hasta ahora indeterminado de familias de la vereda Buenos Aires en Anzuategui perdieron sus parcelas. Veredas como Buenos Aires, La Palmera, El Manantial, El Pierro, Santa Bárbara, El Atillo, La Palmera, se encuentran semidestruidas. Una cámara de Noticias Uno llegó hasta el casco urbano de Anzuategui, donde el alcalde improvisó un albergue que ya está hacinado con 500 personas que desde las veredas cercanas lograron llegar a la escuela municipal. Desde aquí hacemos un llamado de clemencia a toda la nación. Nelly Bermúdez, una de las damnificadas, logró llegar después de dos horas de camino al improvisado albergue. Perdí todo, todo, todo. Lo único que pude salvar fueron las niñas y mi esposo, pero todo lo perdimos. La casa, la finca, todo. Todo se nos fue. Según los sobrevivientes, los deslizamientos de las montañas del Tolima apenas les dieron tiempo de correr. Nuestra vereda se pudo borrar de aquí, de nuestro municipio. La única manera de llegar a la zona es por helicópio. Los soldados llegaron a Anzuategui en horas de la tarde, dejaron a un lado sus fusiles y empezaron a cargar colchonetas y mercados a sus espaldas hasta llegar a las veredas con las primeras ayudas para los campesinos que no tienen dónde pasar la noche. Realmente estamos viviendo una situación de catástrofe en nuestro municipio. Según las cifras que maneja el alcalde, hay 2.800 personas damnificadas. Los deslizamientos se llevaron a su paso los cultivos, las casas, destruyeron escuelas y bloquearon las carreteras. Hay muchas personas que se están sin agua, sin luz, no tienen salida por ninguna parte. En Manizales los derrumbes destruyeron el tubo madre del acueducto y el alcalde tuvo que acudir a una planta de emergencia para surtir de agua al municipio por turnos de dos horas para cada barrio.